...de noticias, Carlos Julio Gurmendi, porque hoy también es la apertura del aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo para los vuelos internacionales. Él tiene de primera mano la información. Carlos Julio, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Ursulita? Bienvenida nuevamente a la familia de RTS. En efecto, estoy desde los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Hoy, 1 de junio, se abren las operaciones internacionales de la terminal aérea. Pero a partir del miércoles 3, inician a llegar los dos primeros vuelos internacionales. Desde Estados Unidos, prácticamente Nueva York y Miami arriban vuelos internacionales. Y a partir del 15 de junio, los vuelos nacionales. Medidas de seguridad se han adoptado aquí por parte de la Fundación Aeroportuaria. Se han instalado medidores corporales de temperatura para todos los pasajeros. Además, un pasajero que requiera asistencia se permitirá el ingreso de un acompañante hasta el counter para su respectivo chequeo. Se han colocado pantallas protectoras en los counters de atención a pasajeros. Y se han delimitado zonas para que los usuarios se sitúen a distancia de un metro y medio. Tanto en la parte del aeropuerto, en lo que es el arribo nacional como arribo internacional. A esta hora de la mañana también vamos a indicarles que en la parte del parqueo, en la parte del parqueo, tenemos unas carpas que se han instalado, donde podrán venir solamente una persona, una persona por pasajero que llegue o vaya del país. Como, digamos, asistencia de espera, ¿no? Esto es momentáneo. Vamos a ingresar para que ustedes conozcan. Están ya adecuando todo esto para el día miércoles que comienzan a arribar. Están pintando el piso para determinar el espacio. Hay pantallas para verificar, verificar que las personas que esperan a sus pasajeros, sus familiares, lo hagan rápidamente y comprueben el vuelo que va a llegar. Hoy a las 22 horas, mi querida Úrsula, amigos televidentes, arriba un vuelo humanitario. Pero ahí están las imágenes también para que las personas vean cuando el pasajero ya va saliendo, ¿no? Y estén pendientes para arribarlo aquí en la puerta de Arriba Internacional, esperarlo. Y llevárselo a su respectivo carro. Toda la persona que llega de viaje tiene que, por ejemplo, pasajeros provenientes de países donde no se tomen pruebas PCR, se le aplicará el examen rápido que será de carácter obligatorio. Además, deberá pasar un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días. En caso de traer la prueba negativa de COVID-19, el pasajero podrá hacer el aislamiento en su domicilio. Y quien lo haga con positivo la prueba, tiene que aislarse en un hotel y todo eso pasa por su respectiva cuenta. Ahí está el primer vuelo que llega a las 6 con 5 minutos es de Europa. Es un vuelo humanitario, viene de Quito y de Quito viene hacia la ciudad de Guayaquil. A partir del 3 de junio, los vuelos ya son normales, internacionales, comerciales, digamos así, para que la ciudadanía tenga pendiente esto. Vamos a salir de esta cabina que se ha instalado momentáneamente aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Esa es la información que se genera. Repetimos, hoy, 1 de junio, abren la atención en lo que es vuelos internacionales y los nacionales a partir del 15 de julio. Vamos a estudios, tenemos alguna inquietud al respecto, la escucho, Ursulita. Sí, justamente, Carlos Julio, bueno, viendo cómo se está desarrollando todo hasta el momento, se ve todo tranquilo porque, como tú bien lo mencionas, el primer vuelo recién es ahora en la noche. ¿Hay poco movimiento? ¿Hay colaboración de las personas con todos los protocolos de bioseguridad? Me imagino. Efectivamente, todos los protocolos de bioseguridad, tanto de trabajadores como el personal que llega a conocer información, tiene que hacerlo con la respectiva mascarilla. Pero sí hay preocupación de usuarios porque se dio a conocer de que hoy, 1 de junio, se abren las instalaciones, la apertura de los vuelos internacionales aquí en esta terminal aérea a nivel nacional. Pero quieren viajar, ¿no? Ellos quieren tener mayor información de su aerolínea. Eso es responsabilidad. Nos indicaban los representantes de la Fundación Aeroportuaria de cada aerolínea que verifique y constate los vuelos, tanto comerciales como humanitarios, para las personas que requieran salir del país y que ha permanecido en la ciudad de Guayaquil específicamente durante esta emergencia sanitaria. Total de normalidad por el momento, hay un despliegue de uniformados, tanto de la Policía Nacional como Seguridad Privada, de la terminal aérea con esta información que se ha generado. Nosotros vamos a despedir esta información y seguimos con más de Noticias de la Mañana en Estudios con Ursulita Delante. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Si la noticia lo amerita, nos volvemos a enlazar en un momento más contigo. Te envío un abrazo desde Estudios. Y pues acá nosotros continuamos con mucha más información.